Ahora sí, ahora parece que sí. A ver, hola Migue, ¿cómo estás? ¿Se escucha más lindo? ¿Se escucha mejor? Un poquitito, apelitas un poquito mejor. Es por Zoom, es por Zoom. Che, el Brody Lobby se está preparando, ya estuvo mandando en las redes sociales bastantes ventas de lo que iba a hacer hoy. Estuvo laburando mucho, cosa que no estoy de acuerdo, pero bueno, buena onda. Ahora, para mí es el columnista que más me gusta. Para mí no sería, para mí es el mejor columnista. Después de Adri, de Pietro, de Rage y de Sushi Q, y de Cecilia C, y de Damián Cook, es el mejor, boludo. O sea, estás arriba de Mazalán. No, no, ah, me olvidé de Lucas, sí, está arriba de Lucas. Para mí sí. Bien, entonces, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Fede Barreiro! ¿Qué tal, cómo andan? Buen día, gusta el ranking de columnistas que planean. ¿Bien ustedes? ¿Todo bien? Bien, excelente, excelente. ¿A Jorge Bernardo lo habías nombrado, Miguel? Que Jorge Bernardo está aparte, es el uno Jorge Bernardo. No, no, está aparte. Está aparte, no está en la lista. Él entra, entra primero él. No, no computa, no computa, está como MVP. Sí, siempre, siempre, siempre. Eso te lo puedo asegurar. Ah, no, está aparte. Pero lo que te digo es que él entra y se sienta, y después se sientan los demás, no hay lugar, papi. Esto es así. ¡Córtala! Perfecto. ¿Cómo te trata la vida, Fede Barreiro? Me trata bien. Tratando de dormir mejor, no sé ustedes cómo la van llevando, porque al principio de la cuarentena estaba medio yunqueu, con el tema sueño cambiado, horarios cambiados, desastre mal, y ahora trato un poquito de... Yo duermo bastante bien, me despierto un poco temprano, más temprano, o sea, pero ya creo que eso no tiene que ver con la pandemia, sino con ser señor mayor. Pero eso está bueno, a mí me gusta cuando... A mí me gusta levantarme temprano. Sí, sí, sí. ¿Ustedes despiertan antes del despertador o después del despertador? Por lo general, minutos antes. ¿No les pasa eso? Sí, también. Sí, minutos antes. Yo una hora antes, y muchas veces sobresaltado pensando que me quedé dormido, y hago tipo... Y miro, y no, es una hora antes. Muy duradante. ¿Y ahí qué hacés? ¿Volvés a dormir o ya está, listo, arriba? ¿Dormí una hora más? Trato de dormir una hora más, que es una hora muy disfrutada la hora después de que te... Sí, son los bices esos. Oh, es espectacular, es como... Claro, están tus neuronas diciendo otra, otra, tipo... Sí. Se van apagando, pero no siempre, no siempre puedo, no siempre puedo. A veces pongo ya mi cintura, si yo pongo a Antonio Laje, ya para amargarme. Claro. América, la marca del día. Pongo América, viste, como ya para drenarme, tipo, lo pongo en MQ y veo, tipo, una bajadita de línea. Lindo. ¿Babi está a la mañana o no? Babi no. Como si no, sería como un combo también hermoso. Sí, pero no soy tanto de Babi. Babi me gusta para irme a dormir, para irme a dormir bien relajado. Bien relajadito. Hanglin era bueno también. El programa de radio a la noche, ahí después de eso. Yo escucho a María O'Donnell. Ah, mirá. Bueno, bien. Me despierto a las seis, me hago un desayuno, una cangreburger, es una hamburguesa de cangrejo que hago yo para desayunar. Y escucho a María O'Donnell ahí con Floral Corta y que la rompen toda. Y aguante la radio. No, yo escucho el último tramo de maldición cuando me despierto, lo veo a Nacho Corral contando una noticia, termina de contarla ahí, siempre tiene cara como de bondad, ¿no? Como los ojos bien abiertos. Son los peores. ¿Sí? Sí, sí, pero viste, ¿vos conocés algún, algún, alguien que sea un sorete que tenga cara de malo de verdad? No, esto no te das cuenta. Conozco varios, pero no los quiero nunca, porque no te van a despedirme. La mayoría. Pero no, pero yo te digo, bueno, depende del rubro, depende del rubro, pero te puedo decir. Los peores, tipo los peores del mundo, tienen cara de bueno, o dan ternura. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Vos a Hitler lo ves súper cute? ¿Te parece que tiene cara de malo, Hitler? Que ve una fotita y un gordito de cara redonda. No, boludo, es justamente mentira. Para mí no va por ahí. Después, grandes killers. Damián Cook subió un video, le mando un beso también, que de alguna manera también permitió que la columna se haga hoy lunes, de un loco que es el loco de la katana. Un lobito oiga. Y ya con la cara, lo ves la cara y decimos, esto es una preventiva para empezar y después vemos. Lombrosiano lo tuyo. Ahorremos un abogado, escribano, tipo, ya está, esto ya. Qué loco el tema de los prejuicios, ¿no? El ángel. Claro, pero viste que Lombrosio decía eso, como por la forma, por las facciones y ese yo, tipo, como mandar a, tipo, como prejuzgando, ¿no? Pero, pero bueno, en el caso de Federico, bueno, ya vemos que no tiene escrúpulos al momento de meter preso al loco de la katana, simplemente por su cara. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De calle 13, acaso? Vamos a hablar de calle 13 y vamos a entrar por otra vía, digamos. Tengo un picadito de canciones que sé que les gusta, por lo menos creo la primera, que va a sonar en el 01, Manu Buendía. Y que el factor común que hay en todas las canciones es una persona llamada Rafa Arcaute. En el 01 siquiera arrancamos, es un picadito de temas. Me empieza a molestar, que haga frío en la ciudad, no paro de apagar ese despertador. Tengo un melumen de acá, Tinchó. Tengo perellita ahí. Tengo buena. La ligera. La ligera también. Bailado por ustedes, ahora que lo recuerdo. ¿Y esto lo produjo Rafa? Sí, de alguna manera sí. Involucrado entre varias producciones. Uy, este me volvía loco. El video clip debe ser de los peores de... Uy, este me encanta. Se llama Soltar de Dante. Como para poner un par de ejemplos de una persona llamada Rafa Arcaute, que produjo muchas canciones, que estuvo involucrado en muchos artistas. Perdón, Fede, mañana estás invitado a verlo desde tu casa. Mañana viene Rafa Arcaute. ¿Me estás jodiendo? Sí, y vamos a... Perdón. Mañana viene Rafa Arcaute y vamos a hablar, va a hacer una clasecita, una masterclass de producción musical. Y creo que la clase y la explicación, al igual que lo hizo Nico Cotton con Cabildo y Juramento hace un par de semanas, lo va a hacer con Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Sí. Espectacular, boludo. Bueno, estamos en cinco. Me empieza a molestar. Yo lo vi a Martín muy conectado con ese tema cuando salió, y de repente Migue, pum, también entró ahí. Sí, finalmente. Un año tarde. Un tema que logro contagiarle a Migue. Igual me gusta ese solo. Me encanta, me vuelve loco. Lo vamos a grabar con Luna Sujatovich. Para, escúchame, te hago una pregunta. Si te pongo Copa Glacé, también te va a gustar para mí. Sí. Pero no es que te quieran utilizar con... Nadie le va a gustar. Ella me encanta, me encanta, me encanta. Mal. No, no, no. Estaba hablando de música en general, tipo de música. Sí, sí. Escuchá esto. Igual con Astor lo logré también. Sí, eso te va a dar. A Astor te gustó. Bien. Me gustó. Hermoso. Rafa Arcaute, bueno, mañana seguramente lo cuente él mejor en algún momento, pero empieza a trabajar con Calle 13 a partir de, creo que es el tercer o cuarto disco y está involucrado en Latinoamérica también en la composición, en la producción. Y después tenemos, por otro lado, si hablamos de Calle 13 y más allá de René, a Eduardo Cabra, que produjo... Mirá, tenés el corte 01B, sería lo último, así como para referenciar un poquito las producciones de Eduardo Cabra, es lo último de Louta, el último disco de Louta. Y pensamos en Calle 13, pensamos en la pluma de René y en la música de Eduardo Cabra. Nadie sabe lo que siente y qué le pasa, apenas le hablan ya se pone la coraza. ¿Qué le pasa? Sus ojos negros giran como una medalla. Ahora creo que es, tiro un dato de esto como para poner la magnitud del artista, no sé si la persona que más tiene, pero tiene 28 Grammys ganados, 25 latinos y 3 gringos, como para poner una dimensión del loco. Y a mí me pasaba, cuando salió Calle 13, más allá de las letras de René que me volvían locos, que es como lo que uno puede conectar más de una, me pasaba que las instrumentales de las canciones de Calle 13 me volvían locos, que tenían como una narrativa, me contaban cosas, había cosas que aparecían, no era solamente la figura del beatmaker que hacía una instrumental para que el MC, en este caso René se suba, sino que pasaba algo de atrás. ¿Por qué digo esto? Si vamos a hablar de Latinoamérica, que integra un disco de llama Entre los que quieran, que hoy cumple 10 años, salió un 26 de octubre del año 2010, y que feliz cumple, y Latinoamérica tiene como esta cuestión de ser muy, tocar una fiebre identitaria así muy zarpada y que puede ser el soundtrack de, no sé, hasta de acontecimientos que están pasando en este momento en diferentes partes del mundo, no sé, en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos incluso con las elecciones, pero una banda como Calle 13 también tiene que llegar a ganar, ¿no? Como esas credenciales para componer una canción así, poner una canción y poner Latinoamérica y embandelarse con eso y transformarle en un himno, en un primer disco es como sería raro que aparezca, ¿no? Es como que sería como una construcción que de repente logra y hace que construya un camino que desemboque en una canción así zarpada y sea como explote todo. ¿Se entiende lo que digo? Es como si el tema uno, el disco uno, se llama Latinoamérica es como medio raro, ¿no? Es muy arriba, es muy, hay una pretensión, ¿no? Como una cosa impactante, de vara alta, ¿no? Exacto. Y si nos preguntamos de dónde venía Calle 13 en el primer disco, en el 01 C, esta canción la vamos a conocer todos seguramente. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver qué es? Este es el primer disco de Calle 13, la canción se llama Atrévete, tete. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hype, préndete, sacale chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Como estos dos locos de Puerto Rico llegan a ser una canción tan zarpada como Latinoamérica. Ese primer disco tiene una canción llamada La Aguacatona y la vocación musical a lo que la letra propone o el motivo de la canción, o sea, la letra va a hablar de tal cosa, la música va por ese lado. Lo va a explicar Eduardo Cabra, vamos a tener pequeños testimonios de él. En este caso también va a ver un pedacito de la sesión abierta de La Aguacatona, es una cápsula chiquitita para entender un poco cómo labura él con las referencias y si René va a escribir sobre tal cosa, la música va a ir por este lado. El corte es el 02, Eduardo Cabra. En este tema La Aguacatona, pues era un tema así como que de seducción y qué sé yo, volvió con este rápido, con una onda medio de los 70, con quizás la música, películas porno. La ref. Te tengo que hacer elegir un canal para que me digas, La Aguacatona es este canal. El bajo. ¿Lo tocaste vos? Sí, ese bajo es tocado. Y ahí está Ile también, parte clave de Calle 13. Increíble. Esta cuestión así como de, o sea, hay una canción también en Entre los que quieran el disco que cumple 10 años que se llama La Bala y la música es como re Eño Morricón, es como las referencias que va encontrando para subirse a la temática de la letra René. A veces funcionaba al revés, si la música iba por un lado, René conectaba con eso y la letra tenía que ver con eso. Pero estas credenciales que decimos recién que tiene que tener una banda como Calle 13 que arranca con La Aguacatona, que arranca con Atrévete, se las iban a ir ganando disco a disco y hay un disco que se llama Los de atrás vienen conmigo, que tiene una colaboración muy especial, que de una manera ya es como la antesala para mí de lo que después sería Latinoamérica, lo cuenta Eduardo Cabra, es con una colaboración de un artista llamado Rubén Blades, la canción se llama La Perla. Este tema se llama La Perla. Dame una palabra para definir esto que acaban de escuchar. Esto es un tema épico. Lo cabrón es que está colaborando Rubén Blades, es cabrón, tú sabes, a nosotros por la mañana nos ponían Rubén Blades para ir a comprar pan los sábados o domingos. Mi padre escuchaba mucho Rubén Blades, tú sabes, Rubén Blades tiene algo de que la voz como que paró en el tiempo. ¿Podemos meternos ahí? Claro, claro. Espirar un poquito. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio, me cae mal. La noche me sirve de sabana. Veo la luz en la capela ahí de Rubén Blades, con lo loco. Ya acá después de esto, como que Calle 13 sacando Latinoamérica, tenía como un lugar así como uno puede entender de dónde venía y entender la canción que iban a sacar. En el 04, si quieren la ponemos, es Latinoamérica de Calle 13, el disco dentro de los que quieran. Lo ubican, sí. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Calle 13, Residente, Eduardo Cabra y Rafa Arcaute. Perreño, te tengo, ¿no? En cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Renta Trendy, luego van creciendo, después tienen una especie de super coro ahí con tres voces femeninas muy potentes. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. La letra es demoledora, pero también la música lo va llevando de una manera que... Está bien, hoy decimos cumple 10 años el disco donde está incluida, pero no sé, musicalmente siento como que no pretende ninguna modernidad. No sé si esta canción tiene 20 años, se salió la semana pasada, se salió hace 10 años. No, totalmente, totalmente. Hay sonidos que no envejecen y hay algo increíble que es cuando el videoclip es el... O sea, no te podés imaginar otro videoclip que no sea el que estás viendo. A mí a veces pasa que cuando parece una boludez, pero cuando se abrazan imagen con sonido, o sea, este videoclip es perfecto todo lo que veníamos viendo. Con René, René con... Este tema es el que siempre decimos que ese estribo tendría que haber sido cantado por Mercedes Sosa. Sí, sí, sí. Para terminar de ser una puñal. Creo que René con Rafa Arcaute hicieron un viaje muy largo, juntos, manejo. Bueno, el primer disco solista de René, que se llama Residente, va, el de Residente, el artista. Pero hace poco, digo, un documental que grabó... Exacto, sí, eso fue hace poco, de 2017, una cosa así, es el primer disco de él, sí, que tiene Somos Anormales, esas canciones las laburaron juntos. Ah, pensé que era parte de este clip que está grabado en todos lados. No, esto tiene 10 años, lo que decís vos creo que es de 2017, 2016, por el día, 2018. Pero Rafa Arcaute ya estaba involucrado en las canciones de Calle 13, creo que hasta incluso el disco anterior, el disco que contiene La Perla, lo mismo. Y vamos a hablar un poquito de Latinoamérica, a tratar de entender por qué nos ponemos medio babé cuando la escuchamos, más allá de entender que la letra que tiene es muy poética y muy visual, vamos a tener un corte también sobre la letra. Pero lo primero que quiero que vean y escuchen, en realidad, es en el 05, es esta canción, este track, llamado Apertura. Integra la banda de sonido de Diario de Motocicleta. ¿Cuál te sales es? ¿La del director? Sí. La brasileña. La Serna, ¿no? La Serna, sí. A él. Esta canción es como la referencia, viste, que antes hablábamos del caso de la guacatona, en el caso de la bala, las referencias musicales. Este track de Gustavo Santaolalla, que hizo también para esta película llamada Diario de Motocicleta, es el que lleva a los Calle 13 a hacer una canción como en Latinoamérica, y hasta incluso ahora lo van a contar ellos, tanto Eduardo Cabra como Gustavo Santaolalla, chiquitito, que la canción se compuso en un look de este tema. O sea, Eduardo Cabra le preparó un look a René, y René escribió la primera versión de la letra arriba de un track de Gustavo Santaolalla, que también de alguna manera es poético, ¿no? Porque es como el diario de motocicleta, o sea, como el motor de una canción llamada Latinoamérica. Hasta incluso lo que cuenta Gustavo, que lo van a escuchar ahora, es que casi, casi, casi que queda el sample ese, pero después lo terminaron reemplazando, en el 06, un poquito de la historia del germen musical de Latinoamérica. Cuando mi hermano empezó a escribir la canción, le escribió un look que yo le hice, del tema de apertura, diario de motocicleta. Se hizo sobre un sampling de diario de motocicleta, ¿viste? Y hasta el último momento, me lo contó Rafa Arcaute, hasta el último momento, no encontraban con qué reemplazar ese sampling, finalmente lo hicieron y todo. La verdad que me hubiera encantado que se hubieran jugado y lo hubieran puesto, y lo hubieran jugado, porque con eso lo hicieron, con eso la compusieron. De hecho, hay amigos, Martín Ferré, que es amigo de René y todo, y de Eduardo, le escuchó varias veces la versión original, digamos, que es con ese sampling de diario de motocicleta. Martín Ferré, creo que el acordeón en bajo fondo, un músico muy zarpado. Pero bueno, está bueno eso, la refe me gusta, ¿viste? Como que sea de diario de motocicleta, no es que agarraran una refe de una canción que nada que ver, de una película, digo, que nada que ver. Como que estaba conectado también la temática de la letra, la temática de la canción con la temática de la película, y de alguna manera con la identidad de esta bandera que tiene siempre Gustavo. Y también el tema, desde la métrica de lo rítmico, es como muy, tiene que ver mucho con de dónde viene un poco Latinoamérica, esta cuestión de que sea 6x8, que conecta todo el continente, como ritmo muy propio de distintos países que son 6x8, como acá puede ser La Chacarera, como puede ser Ben Ben Colombia, qué sé yo. Dentro de Latinoamérica, igual más allá que el sample de la canción de Gustavo no quedó, si grabó él un ronroco, tenemos la sesión de Pro Tools de Latinoamérica, la vamos a empezar a desmenuzar de a poquito, canal por canal. Lo comanda Eduardo Cabra, escuchamos el ronroco de Gustavo Santolayo, y después él mete como una datita. Siento que somos influencers de ronroco nosotros. Sí. El programa donde más se dijo ronroco es la historia. Para mí es un olor total, porque es el 6x8, que yo te tengo siempre, tuve como una misión en la vida, yo dije, yo voy a meter el 6x8 ritmo de Chacarera en el mundo, y Lasto Bass también es el 6x8. Se ve que eso también fue lo que los atrajo a los chicos para hacer el sampling, ¿no? Bien, ahí está. Última vez que decimos ronroco en la columna, Martín, te prometo. Ronroco. Bien. El coro de Latinoamérica es... Yo no sé, Manu, si lo puedo buscar en el 04, que es la canción. Son tres voces zarpadas. Una es Susana Vaca de Perú, la otra es Totó la Momposina de Colombia, y la otra es María Rita de Brasil. Ahora un ratito vamos a escuchar un poco la sesión de Pro Tools, pero como para identificar un poco el coro, que antes cuando picamos la canción no llegamos. ¿Le explicamos que es Pro Tools a toda la gente que no sabe lo que es Pro Tools? La sesión de Pro Tools sería como la sesión de la canción, uno ver canal por canal... Es un programa. ...grabando, claro, es un... Y es donde se graba por instrumentos de separado. Ok, perfecto, es un programa, digo, para... Total, perfecto. No, todo el mundo no... Ves acá está el toro, gracias. No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar el sol. No se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. Como esas tres voces también que conectan de alguna manera el continente, pintan un poco el motivo que la canción... Igual hay muchas cosas de las que dicen que no se puede comprar, que sí se pueden comprar. El calor, te puede comprar una estufa, un radiador, un hogar tromen, esos hermosos gigantes, muchas cosas se pueden comprar. Pero por ahí ella no lo podía comprar en ese momento. Ah, bueno, ella si no tiene, bueno, problemas de ella, pero... No, o sea... Claro, no. Por ahí estaba pagando un crédito de otra cosa, un credilo, una... Ah, bueno, bueno, estaba devolviendo un credifácil porque en una tanda de Realte Sebaste con un presta fácil eso... Con el fin, ¿no? Tenemos ahí la capela, la capela, esto me vuelve loco, mira, el 08, Edu Cabra abre la sesión, la grabación, cómo se fue grabando Latinoamérica, el coro de María Rita, después se suman Susana Vaca y Totola Mamposina. No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dores, no puedes comprar el sol, 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 no puedes comprar el sol. la lluvia y su vino amor pero además que es hermoso y nada el viento pues comprar ventiladores en mil cuotas en mil lugares la lluvia te puede comprar una manguera con un rociador si o te puedes hacer así tener un poquito maguita te puede hacer todo un techo con agujerito le haces con unas mangueras a la mierda el sol te puede comprar un farol un foco como esos que son como los seguidores gigante con lo que proyecta batman cosas eso lo compras en cuotas en cualquier lado después el calor te puede comprar radiadores un trom en un aire frío calor puede prender la horna ya deja siempre abierto algo para por el monóxido viste acá lucas me pone que bien lucas la primera vez que me da la razón en cinco años ahora que me lo hice tiene razón la letra es una verga es así así no me está mintiendo en la cara bueno ya que hablamos de la letra y vamos a terminar de desmascarar la una letra escrita por rené tenemos un poquito de la voz de rené en acapella que se nos va a hacer ya que van a ver el sol no puedes comprar mi vida vamos caminar la tierra no se vende trabajo bruto pero con orgullo aquí se comparte lo mío es tuyo este pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido la operación cóndor invadiendo mi nido perdono pero nunca olvido hoy vamos caminando caminando el sol no puedes comprar una letra tremenda que también es que vos decías martín lo del vídeo que es como muy visual la letra también no es poética pero es como va planteando viste acá me dicen acá me dicen hola martín dato para la columna me dice tormento libera por favor el documental de calle 13 fue en el 2009 antes de que sacan el disco en el 2010 calle 13 vino a chaco y rené presentó el tema y lo cantó y dijo que lo escribió después del viaje que hizo por latinoamérica fue la primera que lo escuché y obvio me emocioné sin mapa este hermoso 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 bueno vamos al corte 11 entonces es hablando un poco de la letra aparece rené y aparece también eduardo contando como como rené pinta de una manera así muy poética y muy visual diferentes momentos y cómo se nutrió de todos los años que tenían en el lomo ya de calle 13 para llegar y arribar a una letra potente y casi te diría como gigante como latinoamérica y una música también está muy está muy excitado está muy excitado luca friedman esto es excelente ya le dije es bestial lo que está haciendo es una columna excelente y así dejárate luca dejanos estar tranquilo que tenemos que hacer un programa dale por favor a ver soy américa latina un pueblo sin piernas pero que camina que sale la frase que a pesar de todas las necesidades que podamos tener salimos adelante tú no puedes comprar el viento tú no puedes comprar el sol escribió mi hermano sublime porque retrata bien cabrón toda la condición de latinoamericanos todo lo que nos conecta tiro este tema que me lo enseñaron a escribir ustedes mismos que se llama latinoamérica siendo puertorriqueño poder escribir eso también ayudó un montón todo el viaje previo de los cinco años que llevamos por toda latinoamérica cargándole porque latinoamérica es la que conectó con la propuesta de calle 13 de ninguna cara más bonita que he conocido soy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus penas creo que todo eso sirvió de herramienta a mi hermano en la letra y para mí en la música también para lograr un tema como éste ahí va un poquito ahí de cómo de cómo llega calle 13 a una letra tan tan hermosa y tengo dos cosas primero el 10 es la versión que sacó hace unos meses rené residente con su banda de una manera medio cuarentena hizo una versión también de rené y también de latinoamérica si quieren la chumpeamos un poquitito soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles soy maradona contra inglaterra anotándote dos goles soy lo que sostiene mi bandera la espina dorsal del planeta en mi cordillera soy lo que me enseñó mi padre el que no quiera su patria no quiera su madre soy américa latina un pueblo sin piernas pero que camina oye tú no puedes comprar esto no puede comprar Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el tarón Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor Ay, qué linda que es, santo Blasio Me decía Gustavo que mandó Yo a Galerí le grabé la voz Como que quedé que iba a grabar la guitarra Y después me mandé una toma de voz Y dije, ya fue, no les avisé ¿A quién te referís, como decía Gustavo? Porque ya entraste en ese vicio de decir De Gustavo, de Pepito ¿Qué Pepito, Sibrián? ¿Quién va a ser? ¿Qué Gustavo? ¿Para mí Gustavo es Conti o Pabán? Conti en este caso A Conti, porque no, en el sorteo donde aparece él Él hace como, vamos, caminando, aparece Conti ¿Cómo está con la negra? Porque después de que Ximena Capristo Filtró los chats de él hablando con una mujer Que nunca supimos su identidad Hablamos de Capronti, ¿no? Nuestros gran Xelina Ah, Capronti, buen shipping, ¿no? Miguel, Miguel, Miguel les puso que los Capronti Él le dedicó un posteo al Día de la Madre Pero ella ni lo laikió De hecho no lo sigue en Instagram Yo en las redes de él, vamos, lo importante Después seguimos con... Obvio, obvio No, no, yo estoy adentro de este tema, ¿eh? Vamos Y yo vi que él hizo Oídos sordos, parece que hizo Porque él, desde que ella hizo eso Al otro día estaba haciendo un asadito Escuchando Ataque Con Félix Con Félix La asustó en la pileta Hace tiempo que ellos están Que ella le dice Tengamos una pareja abierta Porque te veo que ponés muchos likes Una pareja que se cela mucho Porque él dice Sí, me dice pareja abierta Pero la negra me mata Es bravísima Bueno, nada Gustavo para nosotros es Gustavo Conti Para vos quién es? Perfecto No, para mí era Conti Sí era lo que decía Ah, ok Después grabó unos coros Y agrego otra cosa Fede, que esto te va a interesar Martín también Acá estoy viendo en el noticiero De Canal 13 Bueno, noticiero no El programa que está Nicole Neumann Que está hablando un muchacho Que dice que la letra P Y la letra T Son explosivas para el contagio del COVID Eh... Se ve que Son las que disparan, ¿entendés? Cuando llegas un testimonio a eso Cuando ya podés Cuando ya podés ir a un canal Sentarte como quien se precie de tal De que tiene un conocimiento Y decir Letra P y letra T Explota COVID Eh... Me parece que ahí llegaste Ahí llegaste Sí, ahí llegaste Volviendo un poco a este tema Que por ahí Al lado de lo que estamos contando Suena insignificante No, es un chiquitaje Pero sí Es un chiquitaje En el diseño de Latinoamérica ¿Tenés más testimonios, Fede? Más conclusiones Ay, por Dios Ay, sí Pero Va por el lado del video Mirá Porque en YouTube Hablábamos de la letra Y hay un montón de gente Que reacciona a la canción Gente que por ahí Ni habla español Eh... Que de alguna manera También se conmueve Traje dos cortecitos Dentro de un montón Que uno puede escuchar Y ver en YouTube En el... Por favor Ah, sí, ahí hay En el 12 Soy Soy lo que dejaron Soy todas las obras De lo que te robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina Para tu consumo Frente de frío En el medio del verano El amor En los tiempos Del cólera Mi hermano Un discurso político Sin saliva Las caras más bonitas Que he conocido Soy la fotografía De un desaparecido La sangre Dentro de tus buenas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena Una canasta ¿Cómo usted ya me crezca la barba así? ¿Ahora? ¿Qué te pasó? Está reaccionando la canción Pará, pará Quiero ver qué dice Haga Goosebumps Se le puso la piel de gallina De ganso Sí Pero bueno Musicalmente para mí La canción más allá de la letra Tiene algo Sobre todo Al principio Más allá del coro Que explote y todo ¿Vos trajiste estas dos reacciones Nada más Como para ejemplificar? Una mina que está así Hay una más En el corte que viene Al principio Al final del tema Hay como un momento Una especie de cosa Que te pone en una sintonía Y es algo que grabó Eduardo Cabra Armando el demo de la canción Y vamos a escuchar El canal ese solo Porque es la voz Y la guitarra de él Muy sensible Muy chiquitita En el 13 La voz que está ahora mismo Sonando acá Es la voz Del demo Porque yo no la cambié Me copa eso Que deje la del demo Right No, no, no La obra campesina Para tu consumo Frente de frigo En el medio del verano El amor En los tiempos Uy, a ver Fuckin' out Ahí tenés otro, Martín Ahí tenés otro Hermoso René toca algo, bro Él escribe, escribe, escribe Y bueno Y lo agarra este Kia O le dice Vamos por acá En vivo Que yo recuerdo Y no lo he visto tocar No lo he visto tocar No sé si grabando Tocara algo Es una buena pregunta ¿No le preguntaste? Cuando lo entrevistaste Lo tuviste mano a mano, Ray ¿Yo? En Playroom Sí, lo entrevistaste Ah, pensé que le decías a Fede Que lo estabas subestimando No, no No, te estoy subestimando a vos Claro No, no me iba a preguntarle Hablamos cosas más importantes Más comprometidas políticamente, Ray Fede nunca me dio razones Para subestimarlo Te estoy subestimando a vos, Miguel Ay, ay Escuchame René te digo que es para Bueno, ya creo que Habíamos hecho algo de René Al margen de esta canción puntual Porque René se presta para varias Para Martín lo ama, boludo Y yo también Martín me metió lleno en el mundo René Y ahí después escuché Residente Esa canción es para Es para Son Ahí tiene unos temardos, boludo Que son para columnas enteras El de Residente es terrible, boludo Pero bueno, tiene una historia A Martín le gustó mucho, me acuerdo Sí, a Martín le gustó Cuando es popular y le va bien No le gusta a Martín Pero alguna reacción en YouTube Y todo Perdón Masterchef es popular Y le va bien Sí Y me gusta ¿Te gusta? Sí ¿Qué más? Decime cosas populares Bendita Me gusta Sí Es música, lo que quieran Twitch Streamers No, no es para mí Tampoco es para vos Y tampoco es tan popular Nati Nati Coscu Nati Peluso Sí, me gusta Vos sí Ahí va Depende para qué Para verlo Para verlo actuar Y qué sé yo Sí Sí Nora Brigal Sí Tengo dos pósteres de Nora Brigal Tate Show Sí Me gusta No todo su trabajo Pero sí me gusta Agus Genoni Me gusta Sí Y en mainstream Lalo Zanoni No lo juro tanto ¿Estuviste discutiendo con Lalo Zanoni por Twitter? No, 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 le pregunté algo de verdad Tipo porque había puesto algo de Listorti que se recuperó Le mandaba un beso Es el Es la pareja de Gabriela Larralde Que es amiga Lalo No, yo le pregunté de verdad Es porque Listorti se recuperó del COVID Que le mandaba un beso grande La pasó mal Y no sé qué le puse Le digo, ¿por qué pusiste eso? Pero no ¿Te contestó? No, no me contestó No, porque es una Estaba haciendo un tweet retórico Sin... No un diálogo Por eso lo dejé seguir Escuchá Bien Pará Dibu Sí, me encanta Dibu Y... Él es feliz de ser así, ¿eh? Como todas las familias del país ¿Pede? No, Dibu Eh... Megapark Sí ¿Están crees, eh? Sí Sí Muy fan de Megapark Yo fui a Top Kids a participar Y ese día que fui a participar No estaba el conductor Porque Pablo Marcos Y entonces estaba el hombre rata Y gané una revista del Mortal Kombat No es el mundo No es el mundo de Big Man Eh... En todo el programa había O un científico O un perrito, ¿eh? Sí Che Eh... ¿Qué más tenés fe? Rumores Sí, me encanta Con Carlos Montes Son a Rocasal Confrontados Eh... La versión actual no la veo No... Me gustaba la de Rocasal Sí, lo he visto ¡Quéreme! Qué linda Eh... La película de Suar Y Julieta Y la película de Suar Y Toscano Y cosas la vi la otra noche Sí Me cae de risa ¿Te gustó? No Me pareció malísima Eh... Y toma Eh... A mí me divirtió, ¿viste? Yo estaba con la Jabra Y con la Jabra No necesitábamos más Que unas risas Unos mimos Unos toqueteos Suar me parece Suar me parece Suar me parece Un gran comediante Y me gustó mucho Eh... Un novio para mi mujer Y dos más dos Me gustó mucho Tercer lugar Igualita a mí Y hay cosas que me gustaban Esa peli me pareció muy mala Igualita a mí Está buenísima con Bertotti Eh... Che, pará Te digo que lo pongo ahí Pano en mano con Franchella A Suar, ¿eh? Un escaldón más que hacia abajo Para mí, pero... Pero... Me gustó la peli Me divirtió Unos mimitos Hicimos ahí Después por ahí Unos... Eh... Nada, ¿viste? Cuando el pelicano Empieza a... Viste que el pelicano Por ahí se está comiendo Ahora que se puede comer ¿Te gustó de verdad? ¿Eh? ¿Te gustó de verdad? Yo no me pongo en cuchicuchi ¿Cómo se llama? No, no, no Cuchicuchi No, no, no Te pregunto si te gustó de verdad No, no, no No analicemos nada ¿Te gustó de verdad? No, no Preguntame si la pasé bien viéndola No, te pregunto si te gustó de verdad Yo te quiero preguntar lo que yo Ok Es que no, no No me hizo No, no Siento que no perdí tiempo Me caé de risa ¿Te reíste? Me reí con 3, 4 caras de él Me reí Con Barazzi me reí ¿Con Barazzi te reíste? Fenómena Me gustó Me cae de risa Estaba medio de más Después al final Cuando se cae Siete pisos de cabeza Al pavimento Y no se muere Ni dais sangre ¿Quién sos? Brozki Brozki Los de Hacedaño ¿No ambienta más a Carnevale? No, no, no Desconozco Bueno, avisá papi Porque estamos hace media hora Viendo hablando la peli Le mando un beso a Agustín Genoni Que me mandó un mensaje ahora Gracias Rey A mí también me gusta tu cara Dejá de los mensajes ¿Qué tenés? Una remisería ahí No se puede hacer programa así Ahora te lo mando Pacheco de Melo 2342 Hora 2 ¿Te gusta? Me gustó Me gustó mucho ¿La viste? La vi el sábado ¿En serio? Sí Me gustó mucho La que fuiste a ver al cine con Rage ¿Te gustó? No, no la vi Nada más nos sacamos la foto con el póster Y a los 15 días A los 30 días cobramos No tengo la menor idea que es La peli Puede estar a ti en serio Fede No te disperces Dale Rey Y después de la agencia Me pidieron un favor Y casi no me dejaba una opción Porque era de laburo Y me pidieron un favor personal Y bueno Siempre hace eso Sí, bueno Si alguien quiere preguntar algo Martín Es el día de hoy Me parece que está Menos que Banco igual La muerte Siempre Ya estoy en retirada Bien Fede Latinoamérica Calle 13 Lo que estamos hablando Lo que hablaban ustedes Cosas que nos conectan De alguna manera Como en este caso Latinoamérica Y para ir cerrando la columna Hay un momento Que es para mí Un momento cumbre Y casi te iría al pico Después de haber sacado Ese primer disco Con la guacatona Trevete Y todo el camino Que recorrieron Hasta llegar a Entre los que quieran Un disco que hoy Cumple 10 años Es una presentación Que hacen en los Latin Grammy Una apertura de ceremonia Haciendo Latinoamérica en vivo Con una orquesta De Venezuela Que se llama Simón Bolívar El director Que se llama Gustavo Dudamel No sé si conocen un poco La versión Lo tengo a Eduardo Cabra Contando cómo fue eso Porque es demoledora Después la columna Vamos a cerrar con esa versión Porque realmente es increíble Pero primero va a contar Eduardo Cabra algo Y después en otro corte La tenemos también a Ile Que se transporten A sus barrios A sus calles A sus raíces Los olores De sus países Y que la sientan Aquí en el pecho La vez que la tocamos En los Grammys La habíamos ensayado Cuatro veces Con la orquesta La tocamos una vez Y sonaba cabrón La tocamos la segunda vez Sonaba mejor La tercera vez Sonaba mejor Y cuando la tocamos En vivo Increíble Soy América Latina Un pueblo sin piernas Pero que camina Oye Tú no puedes confiar Como que no se podía creer Como que todo Iba encreciendo Todo se iba como acoplando Tampoco me daño Cuando he venido Para que te recuerdes De mi apellido La operación Cóndor invadiendo Mi nido Perdona Pero nunca olvido Oye Vamos caminando A ti se respira luz Muy poderosa Muy poderosa La voz de Ile También para mí Con el coro Queda increíble Así que tuvimos la chance También gracias a Eduardo De tener un testimonio de ella Que cuente un poco Lo que pasaba En su experiencia De abrir la ceremonia De los Grammys Cantar este tema Que ella no lo había grabado En el disco Y lo que nos cuenta Es algo hermoso En el 15 Hola, saludos Esa presentación Esa presentación Ahí en los Latin Grammys Que tener esa orquesta Ahí O sea, yo nunca había Tenido una experiencia Como esa Obviamente ya la canción De por sí Nos crea mucha emoción Pero también pues Nuestra abuela Había fallecido Unos días antes De cantar Y nuestra abuela Flor Amelia Pues ella era muy musical Y nos enseñó mucho También De ese lado Más interpretativo De alguna forma Yo sé que sentíamos Su energía Una vez terminó La presentación Pues ahí yo Rompí en llanto Y nos abrazamos No hubo mucho que decir Yo creo que todos Estábamos como muy claros De lo que habíamos Vivido en ese momento Siempre que lo recuerdo Es muy especial No puede comprar Mi vida Gustavo Ludo Mero Esta presentación Es espectacular Ahora vamos a cerrar La columna Con la versión Entera A los escuchantes Les pido que suban El volumen Porque es increíble Pero bueno Un disco que cumple 10 años Hoy para mí La canción en sí No tiene edad Digamos lo que decíamos antes Se llama Latinoamérica Un poquito tuvimos La chance acá De espiarla Canal por canal Gracias a Eduardo Cabra También gracias a Gustavo Santolalla A Ile Y a todos Sí, Fede Esto que has hecho Es impresionante Digamos Tener acceso A que los artistas Abran tipo su sesión Y nos muestren Como el paso a paso De cómo se armó Una canción Que es un ícono Y demás Es espectacular Y la verdad que Todo este año contigo El año pasado Ni hablar Pero todo este año contigo También fue Un lujo Las cosas que trajiste Te queremos un montón Digo Decía medio en Joder A medio en Joder Lucas estaba mandando mensajes Miguel te adora Vicky te aprecia bastante No te saca la ficha Y te mira de reojo Pero ¿Por qué? No, no Típico Típico de Vicky ¿Qué pasó Miguel? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Nada ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Estaba haciendo una cosa Con un cierre emotivo? ¿Estaba haciendo un Miguelius? Estoy escuchando una explosión Me cae todo ¿Se escucha? Sí, se escucha bien No suena ninguna explosión No se escucha nada Escucha toda una fritura De una explosión Bueno Lo despido a Fede Entonces Fede Más allá de este cierre Espectacular Nada Gracias por el programa Y ahora nos quedamos Escuchando la canción Esta versión en vivo Gracias Fede Bueno, muchas gracias a ustedes Siempre Los quiero mucho yo también Y bueno, también En estos momentos Está bueno Tener un ratito acá Para charlar con ustedes Lo dejo con esta versión De moledora Díganlo a Fede Vareiro Que es un genio total Se la quiero dedicar A todos los latinoamericanos